Todo en la infancia Es más fácil de llevar Todos tus deseos Los pude lograr Chica tan triste Tú conoces quién soy No puedo ahora Renunciar a tu amor Caballo salvaje No me van a arrastrar Caballo salvaje No me podrán alejar Sé que pasaste Por un gran dolor No escucho Que ahora Lo pase también No existen palabras Que se pudieran decir Qué rico me causarán Para hacerte sufrir Caballo salvaje No me van a arrastrar Caballo salvaje No me podrán alejar Tngú ie aus Tngú ie No me van a arrastrar El Praise Te he visto en mis sueños, no miente mi razón El tiempo es muy corto para vivir con temor Nuestra fe se ha quebrado y actos han de surgir Vivir de forma intensa después de morir Caballos salvajes, no me van a arrastrar Caballos salvajes, los podremos remontar Subtitulado por Jnkoil